Hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo despertar, que Dios los bendiga a todos, que Dios los acompañe, que la Santísima Virgen María en este sábado los bendiga, que Dios los acompañe, los proteja e interceda por cada uno de ustedes, de sus familias. Vamos pues a encomendarnos hoy a la poderosa intercesión de la madre, pidiéndole a ella intercesión de un modo especial por los que están enfermos, por los que están tristes, los que están angustiados, por los que están en las cárceles privados de la libertad, por los hogares en crisis, por tantos que han perdido sus empleos. Que esta Ave María que hoy vamos a elevar a María, sea para que Dios en este día nos regale muchas gracias y muchas bendiciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oh Jesús, ilumíname con la claridad de tu luz interior y disipa todas las tinieblas que envuelven la morada de mi corazón. Aparta de mi mente las múltiples distracciones que la turban y vence, estallándolas en ti, las tentaciones que me causan violencia. Lucha por mí con la fuerza de tu brazo poderoso. Envía tu luz y tu verdad para que resplandezcan sobre mí. Derrama de lo alto tu gracia. Baña mi corazón con tu rocío celestial. Levanta mi espíritu agobiado por mis pecados. Orienta todos mis afanes y anhelos a las cosas del cielo. Arrebátame y líbrame del consuelo momentáneo que pueden brindarme las criaturas, porque ninguna cosa creada es capaz de consolarme y saciar plenamente mis ansias de ti. Presérvame de las muchas solicitudes de esta vida para que no me vea agobiado por ellas. Ampárame en los muchos escollos con que tropieza mi alma para que las aflicciones no me hagan víctima del desánimo. Dame, te suplico, fortaleza para resistir al mundo, paciencia para no desfallecer y constancia para perseverar. Concédeme a cambio de todos los consuelos de este mundo la suave unción de tu espíritu. Úneme a ti con el acto indestructible de un amor eterno, porque sólo tú bastas a quien te ama. Y les quiero insinuar hoy un texto bíblico bellísimo. Es la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versos del 13 al 15. Voy a proclamar el texto y luego insinuamos el tema espiritual. Escucha, Chema, escucha la palabra. Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tienen su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él os encuentre en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad esta paciencia, esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sin lugar a dudas, hoy San Pedro nos está insinuando el tema de la esperanza. Hoy que vivimos en un mundo sin esperanza, en un mundo que por esta pandemia muchos han perdido la fe, las ganas, el deseo de vivir. Y miren entonces lo que nos dice hoy San Pedro, nosotros, o sea, tú y yo, nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos. ¿Qué esperamos tú y yo? Esperamos, como lo dice el texto, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que esperamos nosotros, cielos nuevos y tierra nueva. Y miren cómo termina esta carta de San Pedro. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad, oportunidad, palabra clave, para alcanzar la salud. Un cristiano, es decir, tú y yo, vivimos de la esperanza. ¿Y a quién esperamos? Esperamos a Dios, esperamos a Cristo. Y mientras que eso va ocurriendo, mientras que esa llegada va aconteciendo en tu vida y en la mía, eso nos va a ir sirviendo a todos como oportunidad, dice el texto, para la salud. Pero no solamente para la salud física, sino también para la salud espiritual. La esperanza, la dulce espera, sirve para reparar pecados, sirve para tener sacrificios, mortificaciones. Esa gozosa espera es una oportunidad que Dios nos regala a ti y a mí en este día y siempre para ser mejores y santos cristianos. Pero también de quién, pero también de quién depende esos cielos nuevos y esa tierra nueva, indudablemente de Dios. Pero tú y yo también tenemos que poner algo para que esos cielos nuevos y esa tierra nueva se den. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la manera? Haciendo las cosas bien. Cada vez que tú eres responsable, estás procurando cielos nuevos y tierra nueva. Cada vez que tú eres honesto, honesta, transparente, sincero, estás procurando cielos nuevos y tierra nueva. De manera que te invito en este día para que con la ayuda de la Santísima Virgen María te esmeres en tu hogar, en tu trabajo, en tu barrio para que procures, propicies cielos nuevos y tierra nueva. Recuerda, esperar en Cristo es una oportunidad, oportunidad. No es un fracaso, no es un error, es una oportunidad. ¿De qué? De despertar, de un nuevo despertar. Que Dios los bendiga a todos, que la Santísima Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de sus familias, y con mucho amor y mucho cariño, con mucha humildad, te quiero regalar la bendición en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. No olvides compartir el video.